La dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Monserrat Arcos Velásquez, manifestó su respaldo al aspirante a la gubernatura del Estado, Anabel Avalos Empualteca, postulada por la coalición Unidos por Tlaxcala. En redes sociales, la líder del ONPRI destacó que Avalos Empualteca es una mujer comprometida y que ha dado resultados en el servicio público. Una mujer comprometida con las causas de sus paisanos, una mujer que ha trabajado desde la alcaldía de Tlaxcala, pero también en distintas áreas del gobierno federal, con la finalidad de servir a su gente. Arcos Velásquez afirmó que por la experiencia que tiene, no hay duda que Anabel Avalos será la gobernadora de Tlaxcala y pidió a sus congéneres sumarse. Estoy segura que Anabel será la mujer que encabezará el gobierno del Estado de Tlaxcala y para ello vamos a trabajar todas las mujeres priistas a favor del proyecto de Anabel. En respuesta a este mensaje, la virtual candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista, compartió. Gracias presidenta por tus palabras. Hoy más que nunca las mujeres debemos apoyarnos, las mujeres de nuestro partido y las de mi querido Estado en sinergia. Unidas por Tlaxcala. A. Norales, Ahora Noticias. A. Norales, Ahora Noticias.